En la pasada reunión que tuvieron de Cabildo se trataron un tema sobre lo que es el departamento que nos compete a nosotros como Fomento Agropecuario, donde solicitamos la participación del municipio en un programa que vamos a implementar sobre apoyo a los productores del campo, donde estamos formando por ahí lo que son paquetes de avena porrajera para este ciclo de otoño-invierno. Este año se han apoyado por parte del municipio lo que son programas de infraestructura agropecuaria y así también lo que son los programas de semilla para los cultivos de, en este caso, el de otoño-invierno. Consta de un paquete de 300 kilos para 3 hectáreas, beneficiando a 50 productores dentro de este municipio. El paquete tiene un costo de 3 mil 500 pesos, del cual el 50% va a ser aportación del municipio.